Jack Frost es un personaje poco conocido del folclore navideño estadounidense, quizá porque es un personaje vagamente definido. La idea principal está clara, Jack Frost es la personificación del invierno, deja escarcha en las ventanas, trae la nieve y pellizca hasta enrojecer las narices y los dedos de los que pasean por las calles. Pero el folclore que los estadounidenses desarrollaron basándose en las leyendas importadas del norte de Europa no definía mucho más al personaje, y aunque el cine lo intentó, no consiguió crear una imagen muy coherente. Su primera aparición llegó en 1934, con un corto de animación donde aparecía como un duendecillo que, usando su paleta mágica, pinta las hojas de los árboles cuando llega el otoño y avisa a los animales de que se refugien del invierno, mensaje que un pequeño oso ignora, por lo que tiene que acabar salvándole del frío, siendo un héroe casi paternal en esa historia. Y después abandonaría la pantalla hasta que la productora Rankin Bass empezase a sacar especiales de Navidad de animación desde los 60 hasta principios de los 80. Sin embargo, pese a que en Rankin Bass se esforzaban por mantener la continuidad de sus personajes navideños a lo largo de sus diferentes películas, ni siquiera ellos presentaron a un Jack Frost bien definido. Estéticamente, tanto en las producciones de stop motion como en las de dibujos, sí que mantuvieron la coherencia, presentando a un Jack Frost de aspecto élfico, con orejas puntiagudas y apariencia joven, y con un tono azulado en la piel y la ropa con el que se quiere recordar al hielo. Pero su personalidad y motivaciones varían bastante. Su primera aparición llegaría en el especial de 1976, Frosty's Winter Wonderland, donde aparece como el villano que intenta, básicamente, matar a Frosty el muñeco de nieve porque tiene celos de que éste pueda jugar con los niños. Mientras que en la película de stop motion de 1979 titulada Jack Frost, el personaje no tiene ni pizca de maldad, pese a que al pobre le rompen el corazón cuando se enamora de una humana que se acaba casando con un príncipe. Y en Rudolph and Frosty's Christmas in July aparece brevemente para ayudar a Frosty y a su familia, y no parece tener ningún tipo de motivación personal, sino que es un mandado a las órdenes de los demás personajes, poco más que un recurso narrativo útil que sirve para que los niños recuerden a uno de los personajes de la productora. En el nuevo milenio veríamos a Jack Frost en el 2006 en The Santa Claus 3, siendo de nuevo un villano que en este caso quiere suplantar a Santa porque odia no ser reconocido y adorado como las otras figuras legendarias, y en el 2012 le veríamos protagonizar Rise of the Guardians, la mejor película en la que ha aparecido el personaje hasta ahora y en la que las figuras legendarias como Santa Claus o el Conejo de Pascua forman una liga para luchar contra amenazas como el Hombre del Saco, liga a la que Jack se une. Aquí, Frost es en parte un bromista buenazo y en parte una figura trágica, por el triste origen humano que le otorgan y por ser un ente mágico olvidado por los niños, que ni siquiera conocen su existencia. Lo que me lleva a darme cuenta de que en las últimas apariciones de Jack en el cine, su motivación es conseguir reconocimiento y que crean en él. Lo importante ya no es conseguir amistad o amor, sino que hay una obsesión por la fama acorde con la sociedad narcisista actual, en la que lo más valioso es que todo el mundo conozca tu nombre, incluso aunque seas un ser inmortal con poderes que básicamente puede hacer lo que le dé la gana. Pero antes de eso, a finales de los 90, Jack Frost también visitó las salas de cine, interpretado por el entonces exitoso Michael Keaton. ¿Cómo sería el bueno de Jack en esta versión? ¡Echémosle un vistazo! Jack Frost empieza, como la mayoría de películas navideñas, con una canción de blues, donde nos presentan a nuestro protagonista, casualmente llamado Jack Frost, un padre que no pasa demasiado tiempo con su hijo, ya que tiene que ir de gira con su banda a la espera de que alguna gente los descubra, algo que pasa gracias a la magia de la Navidad. ¡Hey, man! ¡Check it out! No te oigo, solo se oye ruido, ¿qué coño es esto? Charlie, su hijo, acaba de empezar las vacaciones de Navidad y se dedica a ayudar a los pequeños a defenderse de un matón que lanza bolas de nieve gigantes. Charlie está triste porque la ausencia de su padre obliga a su madre a hacer las reparaciones del hogar y a Charlie le gustan las familias heteronormativas tradicionales, aunque se alegra cuando su padre vuelve a casa por la noche y hace un muñeco de nieve con él, porque ¿para qué vas a criar un hijo día a día si ya está contento con que aparezcas cada varias semanas, le despiertes y le hagas un poco de caso? El padre y el hijo hablan un poco antes de dormir. Uf, esto puede acabar muy mal. Vale, vale, qué susto. Jack le regala una armónica, para que siga sus pasos de músico fracasado. Regalo que además le ha salido gratis. Al siguiente día, Jack promete a su hijo que volverá a tiempo del estudio de grabación para ir a su partido de hockey, pero al final se lo pierde porque el mundo necesita más discos de hombres blancos cantando blues mediocre. Su familia no se lo toma bien, pero consigue que le perdonen, y al día siguiente les da la noticia de que va a tener que irse el día de Navidad para tocar un concierto con el que conseguirá firmar con una discográfica, aunque igual puede volver antes si no tocan demasiado tiempo. Canciones de blues mediocre de 10 minutos como mínimo, este grupo va a triunfar. El niño se cansa de tanto mamoneo y le devuelve la armónica, consiguiendo que su padre se sienta lo suficientemente culpable como para parar a mitad de camino y volver a casa, dejando de lado a la discográfica que por fin iba a lanzar su carrera. Profesional. Muy profesional. Pero se la pega y muere por culpa de una nevada. Y probablemente iba borracho, al fin y al cabo el músico. La tragedia afecta no solo a Charlie, sino a todos los críos del pueblo. Pobres matones. Al año siguiente, el niño hace un muñeco de nieve poniéndole el sombrero de su padre, cada uno lleva el duelo a su manera, y ya en su cuarto toca la armónica de su padre. Espera, no se la había devuelto. La recuperaron del accidente. De entre un amasijo de metal y sangre. Y ahora se la pone en la boca. Al tocarla, el muñeco es poseído por el espíritu del músico muerto, y Jack vuelve a la vida en forma de agua congelada. Podía pasar. Le cuesta un poco aceptar su nueva existencia, sobre todo al ver que ya no tiene pene. No. Charlie se asusta al ver la abominación que ha creado, y cuando la madre vuelve a casa, Jack decide no moverse, supongo que ya no le compensa aguantarla ahora que ya no tiene pene. El monstruo se pasea por la ciudad compadeciéndose de sí mismo y asustando a los pueblerinos, y luego, gracias a un guión sutil, entendemos que ha aceptado su nueva condición. Al día siguiente, Charlie amenaza al bicho con un secador, así que admite que es su padre, provocando que salga despavorido por una experiencia que tendrá que relatarle a su psicólogo durante años, y se encuentra con los matones puteando una cría. Jack decide ser un héroe helado, así que empieza una guerra contra los matones sin que le vean, hasta que se cansa y los matones van a por el crío, consiguiendo que caiga por un acantilado. Gracias por tu ayuda, Jack. Le salva separando su cuerpo en dos y agarrándolo en el descenso, por Dios, que macabro. Y luego huyen en trineo, yendo a toda leche por un bosque, creo que Charlie estaba mejor cuando era un padre ausente, en serio, en un momento dado se carga el trineo para que vayan por caminos separados, a este hombre no le preocupa en absoluto la seguridad de su hijo. Charlie se da cuenta de que de verdad es su padre, así que le da un abrazo. Qué agradable, abrazar nieve. Y van a casa a hablar un poco, pero cuando su mujer vuelve le pide que le esconda, consiguiendo que parezca que el crío se está volviendo loco. Ven un poco la tele, y no queda muy claro si Jack ríe o llora. Su expresividad es limitadilla. Y al día siguiente convence al crío para que le lleve por el pueblo, consiguiendo que sus amigos también piensen que está trao. Finalmente vemos por qué ha vuelto, para ayudarle a mejorar su técnica en hockey, que no es muy útil, pero al menos el crío puede descargar su ira acribillándole a pedradas. Con el calentamiento global, el sol empieza a picar en invierno, pero eso no impide que Jack por fin vaya a un partido de hockey de su hijo, viendo como anota gracias a sus consejos, pero el pobre chaval se agobia al ver que su padre se está derritiendo. Otro trauma para Charlie. Le pide a su madre que lo lleve a la montaña, y le revela que es Jack, haciendo que la pobre mujer esté lista para ponerle la camisa de fuerza, así que se lo lleva por su cuenta, subiéndose a un camión con la ayuda del matón, que comprende su dolor porque él tampoco tiene padre. Se van a una cabaña de la familia, Jack llama a su mujer para que venga a buscar a Charlie, y luego se despide de él, diciéndole que tiene que seguir adelante sin su padre, ha tardado poco en volver a abandonarle, y la madre llega a tiempo para ver que de verdad era Jack, que vuelve a morir ante sus ojos. Bravo Jack, bravo. Si la familia de Jack estaba traumatizada antes, ahora definitivamente necesitarán años de terapia. Jack Frost es una película familiar con el mensaje típico de padre obsesionado con el trabajo, que debería estar más con su hijo, y que tiene la oportunidad de hacerlo gracias a un evento mágico inexplicable. Sigue el patrón de mentirioso compulsivo, solo que aquí no tenemos a un Jim Carrey que convierta a un guión estúpido en una comedia aceptable. El ritmo es lento, consiguiendo que la película se haga demasiado larga. El primer acto se estira demasiado. No es que me parezca muy buena idea hacer una peli para niños donde el padre muere, pero si lo vas a hacer, cárgatelo antes. Después no les queda tiempo para desarrollar la trama demasiado bien, y no creo que necesitásemos que nos explicasen tanto la carrera musical de Jack, con saber que no estaba muy presente por trabajo y avalía. El personaje de Jack no funciona como debería. Se supone que vuelve para tener una segunda oportunidad de ser un buen padre y ayudar a su hijo a aceptar su muerte, pero lo único en lo que le ayuda realmente es a mejorar su juego, ya que es un desastre como padre, tanto cuando es humano como cuando es un muñeco de nieve. Y cuando al final se va, no tenemos la sensación de que se haya redimido, sino que nos preguntamos por qué coño no decide quedarse más tiempo. Parece que tenga prisa por morirse, o que se ha cansado de su hijo en los dos o tres días que está con él. Al menos podría quedarse hasta que acabe el invierno, o irse a vivir a Alaska y llamarle de vez en cuando. ¿Y por qué no quería que su mujer supiese que había vuelto a la vida? En fin, sé que no se puede esperar mucho de alguien que piensa que ganarse la vida tocando la armónica es un futuro viable, pero estaría bien poder entender mínimamente sus decisiones. Los efectos especiales dejan mucho que desear. Al parecer, usaron animatrónica y efectos por ordenador, pero ninguna de las dos técnicas consigue un buen resultado. El diseño es desagradable y no consiguen darle la expresividad necesaria. Algo especialmente reprochable, teniendo en cuenta que esos efectos debieron ser los responsables de hacer que el presupuesto subiese hasta los 85 millones de dólares, que por supuesto no recuperarían en taquilla. Otra cosa que me molesta un poco es que el personaje no tiene nada que ver con el Jack Frost del folclore navideño. Claramente no es Jack Frost, sino que viene a ser una nueva versión de Frosty. Algo de lo que son conscientes, basta ver que la peli empieza con una canción sobre él. Frosty es un personaje creado por la productora Rankin Bass, que tuvo su primera aparición en 1969 con la película Frosty the Snowman, donde el sombrero de un mago se posea sobre un muñeco de nieve otorgándole la vida. Y después aparecerían otras películas de la productora, como en Frosty's Winter Wonderland en el 76, donde conseguiría una familia, o Rudolph and Frosty's Christmas in July, donde al igual que en su primera película muere por culpa del calor, resucitando gracias al aliento helado de Jack Frost. Al principio pensé que igual no habían llamado esta película Frosty the Snowman por un tema de derechos, pero eso se descarta en la escena en la que ven la tele y ponen la primera película de Frosty, confirmando que la Warner compró los derechos del personaje cuando Rankin Bass cerró. Así que debió ser por un tema de marketing. Algún publicista sabelotodo debió pensar que Jack Frost vendería mejor que Frosty the Snowman, porque ese es el problema de la peli, no la premisa absurda ni el guión pobre. El título de Frosty, eso es lo que hubiese sido demasiado ridículo. Lo peor es que ni siquiera es la primera película llamada Jack Frost en la que vemos una versión de imagen real de Frosty. El año anterior, el 1997, había aparecido otra película llamada Jack Frost, en la que un asesino del mismo nombre muere y se convierte en un muñeco de nieve que continúa con sus crímenes, una película de terror de serie B, cutre pero con una realización interesante y que acaba teniendo bastante gracia. Es sospechoso que ambas películas tengan el mismo título y partan de una premisa similar. Puede que tengamos que entender que en realidad es el mismo Jack, que cuando le decía a su familia que iba de gira con su grupo, en realidad iba a matar a sus víctimas, y al final tiene prisa por pirarse porque quiere continuar con su racha homicida. Después de Jack Frost, los papeles como protagonista en las superproducciones hollywoodienses desaparecieron para Michael Keaton. Después de alcanzar la fama con varias comedias en los 80, Michael Keaton entraría en los 90 como un actor de éxito que se había ganado el respeto del público, que pasaría a aceptarle en todo tipo de papeles después de, para sorpresa de todos, protagonizar el Batman de Tim Burton. Pero a finales de los 90, tras participar en varios batacazos en taquilla de diferentes géneros, como Multiplicity, Desperate Measures y finalmente Jack Frost, pasaría a trabajar de secundario de actor de doblaje, dejando de ser una de las grandes estrellas de Hollywood durante años hasta tener la oportunidad de redimirse en el 2014 con Birdman. ¡Gracias!